Pensamos que cuando se habla de Estados Unidos en el sentido de cómo va su economía, lo que no entendemos es que Estados Unidos para los europeos, en este caso para los españoles, es nuestro indicador adelantado de lo que nos puede suceder aquí en España y en Europa. Por tanto, este vídeo te interesa para ir entendiendo cómo hay ciertos indicios que nos van a hacer que en un futuro muy próximo aquí en España nos ocurran ciertas cuestiones. Te invito a que veas qué está ocurriendo en la banca americana. ¡Comenzamos! Las cosas que explico creo que son muy sencillas de entender, pero entiendo que muchas veces la falta de esa educación financiera, nuestro día a día, nos hace ver que no llegamos a entender todas las noticias y sobre todo cómo nos puede afectar esto de forma directa. ¿Por qué? Porque muchas cuestiones de las que se habla muchas veces en la economía no te están pasando. Cuando hablamos de inflación sí que ya te toca, porque cuando vas a comprar la cesta de la compra lo notas, ¿dónde? En tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, cuando sales a comer fuera o te has ido de viaje. Todas esas cuestiones cuando se explican son más fáciles ya de entender porque nos están afectando de forma directa. Pero aquí cuando yo te digo, la gran banca de Estados Unidos se blinda ante el crédito moroso. Como ves ahí, los seis bancos más importantes, JP Morgan, Goldman, Bank of America, Citi, Morgan, Wells Fargo, están provisionando eso. ¿Esto qué significa? Que ante futuras pérdidas ellos ya van provisionando. Esas provisiones que hacen en un balance de un banco o de cualquier otra compañía. Que cuando haya pérdidas, digamos, estén compensadas. Es decir, del beneficio o de los ingresos se va detrayendo una partida contable para provisionar esas pérdidas. Un pasito más. Ya me has explicado que es provisionarse. ¿Y por qué se tienen que provisionar? Bueno, desde el año 2008 hasta el día de hoy, después de toda, vamos a decir, purga, todo el arreglo que hubo por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en otros países, pero volviendo a Estados Unidos, vimos como Lehman Brothers cayó, algún que otro banco también, pero no tan potente como fue Lehman. Bien, se reajusta el sistema financiero, se arregla, había una brecha y salía todo el agua y eso podía llevar a que hubieran mayores problemas. Bien, se tapa, pero la economía y el ciclo financiero sigue funcionando. ¿Eso qué significa? Que los bancos siguieron prestando. Y durante esos años se han ido devolviendo los préstamos, etc., pero no siempre se es estricto. Aunque pensemos que todo banco, que toda entidad financiera que presta dinero, lo tiene todo súper controlado, no siempre es así. Y durante este tiempo, aquí en España, si volvemos a nuestro país, seguro que tu banco, si no a ti, también lo habrás visto en algún familiar, en algún amigo, le han mandado en su momento un SMS diciendo que tenía un préstamo preconcedido, un email o directamente le han llamado. Es decir, los bancos vieron que tenían tanto dinero y facilidad de acceder al dinero que le daban los bancos centrales que lo que querían rápidamente era desprenderse de ellos. Porque un banco piensa que lo que hace es tú le dejas el dinero en el banco y él lo presta. A ti, supuestamente, te pagaba un poquito de interés, pero ellos van a buscar que cuando lo presten, ese tipo de interés que ponen es mucho más alto que el que te pagan a ti por dejarles ese dinero. Bueno, si no has entendido esta cuestión, oye, me lo puedes dejar en los comentarios o me puedes mandar un privado y yo te lo explico. Entonces, ante esa situación, pues no han sido tan rigurosos a la hora de pedir avales y responsabilidades a esos ciudadanos o a esas empresas. bien para poder pagar esas empresas cuestiones a corto plazo o bien para hacer inversiones. Todo eso no se ha controlado. Bien, no. Igual que en la crisis del 2008, no, no es tan profundo. Pero bien es verdad que ante la subida o la escalada de tipos de interés tan fuerte que hay en Estados Unidos, pues por ejemplo, las hipotecas, muchas familias se pueden ver muy afectadas para pagar esa hipoteca. La ventaja que tienen allí es que dan las llaves de la casa y ya está. Pero claro, eso el banco es una pérdida. ¿Por qué digo eso? Porque en España nos podemos encontrar en esa situación. Quizás este año no, pero si el banco central sigue subiendo de forma muy potente los tipos de interés podemos encontrarnos con un problema. Esas familias pueden tener un problema. Esto, ¿para qué te tiene que servir? Para que si no has hecho una planificación, empieces a planificar que si tienes una hipoteca a tipo variable, si vas a contratar una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable, si eres empresario o empresa y vas a pedir un crédito o tienes una línea de circulante a un tipo X, pero es variable, que sepas que todo esto que te acabo de explicar van a subir los tipos y te van a subir a ti y te va a costar más esa financiación. Si tienes una hipoteca, lo primero que tendrías que haber hecho en su momento, aparte de haber mirado si era fijo o variable, una vez que ya lo has decidido, es intentar buscar inversiones que te permitan pagar cuanto antes esa hipoteca. Hoy lo puedes hacer, sí, pero lo tendrías que haber hecho en su momento. ¿Por qué? Porque tú buscas un producto financiero que te dé una rentabilidad X, tú sigues pagando tu hipoteca y llega un momento en el tiempo en que se cruzan y puedes liquidar la deuda, la hipoteca. Y en este caso, si tú has ido haciendo aportaciones a través de la inversión y reinvirtiendo eso que vas ganando más lo que tú vas aportando, ¿qué te permite? Pagar antes la hipoteca. Y si tú pagas antes la hipoteca, pagas menos intereses y te va quedando dinero ahorrado que puedes destinar a otras inversiones. De esto sirve tener educación financiera, de esto sirve entender este tipo de noticias. Porque si está pasando en Estados Unidos y tú estás en alguno de los casos que yo te he explicado, lo que tienes que hacer es planificar. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues de la mano de un profesional. Aquí te voy a explicar un poquito de mis servicios para que entiendas cómo lo puedes hacer o bien conmigo o tú solo. En mi página web, Sergio Valverde Group, puedes encontrar más explicación, más información acerca no solamente de los servicios sino también de la formación que doy. te lo digo también si quieres ser tu propio gestor, tu propio asesor. Incluso es más, te diré que en esta parte de asesoramiento financiero si te quieres dedicar a ello yo te formo para que te puedas presentar con una entidad acreditada por CNMV para poder ser asesor financiero. Pero esto, como te digo, lo tienes en la página web. ¿Y en qué consiste el proceso de planificación y asesoramiento? Primero, aquí vamos a ver solamente la parte de planificación. Establecer los objetivos vitales, saber qué presupuesto tienes, saber qué patrimonio tienes y con todo ello ver cómo puedo aumentar mis ingresos pero sobre todo controlar mis gastos para saber lo que ahorro, maximizar ese ahorro y ya luego destinarlo a inversiones que pueden ser, por ejemplo, para conseguir objetivos vitales o para aumentar simplemente el patrimonio. Este es el camino. Ahí tienes las modalidades. Cuatro sesiones, puntual, hacemos la planificación y luego un asesoramiento para estas cuestiones y ya está. Y ya te encargas tú del seguimiento y de todo o bien el otro plan que creo que es el más conveniente que es tener un año entero un planificador y un asesor financiero donde mes a mes tienes más o menos un seguimiento. ¿Por qué digo más o menos? Porque puedes tener no solamente una sesión al mes, puedes tener dos en función de las dudas o cuestiones que puedan ir saliendo. Por eso lo digo. Mínimo una todos los meses. Este es el proceso. Ver este tipo de noticias te va a ayudar ¿a qué? A protegerte. Es así de sencillo, como ves. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!